O sea, hay mucha información de cómo los productos clorados, sobre todo estos nueve que ustedes tienen acá, que son prohibidos, el aldeín, el vete, pero van apareciendo otros productos clorados, los que hablábamos recién, ¿no? El confidor por un lado y el finapril por otro lado, son productos clorados. ¿Qué características tienen? Una es lo que contradice lo que nos decía Marco, ¿no? Son productos que pueden viajar largas distancias, son productos que a lo mejor lo aplicamos en Marco Spa y afectan 100, 200, 300 kilómetros, mil kilómetros, 10.000 kilómetros. Porque tienen una característica muy importante física que es la siguiente. Son productos que se evaporan, o sea, se transforman en gas, viajan largas distancias, se depositan en el suelo en un lugar y pueden afectar ese lugar. O sea, se llama efecto saltamonte, ¿no? Van viajando de un lugar a otro porque cambian de estado químico. Entonces, una de las cuestiones estas se está investigando y bastante por qué afectan el Ártico. Aparentemente, esto es un dato que me dieron hace exactamente una semana, parece que los cascos polares, los glaciares, los lugares, como que atraen de alguna manera a esta sustancia. La primera característica es esta, viajan larga distancia. La segunda característica que simplificamos acá con el chanchito es que se acumula en las cadenas tróficas. Van pasando de cadena en cadena, ¿sí? Algo que por ahí también ustedes van a ver acá en esta cartilla. Son productos que se aplican, están en el agua, pueden afectar al zooplacton, al fitoplacton, a las ranitas, a los pescaditos, después afectan a los patos, si no cogemos el pato, no afecta a nosotros. Y lo mismo con, digamos, la actividad que ustedes desarrollan, ¿no? De qué manera, al depositarse estos productos sobre las plantas o al internalizarse dentro de la planta, la abeja va, si no es tocada directamente, puede libar y ser afectada, ¿sí? Esta posibilidad que tienen los plaguicidas de afectar a todas las cadenas tróficas, sobre todo a los clorados, como estos dos productos que... Esto después ustedes se los llevan. El cloro los hace como muy resistentes. Cualquiera de nosotros entierra un producto orgánico y vamos a la semana y no existe más. Excepto aquellos que tienen cloro en la estructura, porque el cloro los microorganismos no los pueden degradar. La segunda es que se acumula en la cadena y la tercera es esta. Como dice Marco, no estamos... vamos a cualquier lugar. Cualquier lugar, una característica importante para pensar en esto es la siguiente. Hay un convenio que se llama Convenio Estocolmo. Yo le voy a dejar esto porque nos interesa que se participe. ¿Por qué? Porque los productos que se incluyen acá, teóricamente, se prohíben. ¿Sí? Y, digamos, una de las cuestiones que estamos haciendo muchas organizaciones del mundo es que se prohíbe el Friplonil, por ejemplo, que se incluya en esta ley. ¿Sí? Una, entonces, de las características más importantes para pensar en esto, lo decía Carlos recién, es que está el tema de la lucha, ¿no? Y cómo vamos haciendo para incluir más productos. Entonces, una característica de los productos explorados que están afectando las abejas es esta. Son resistentes a la degradación. Viajan a largas distancias y se acumulan en las cadenas tróficas. Y acá van a ver cómo se producen estos productos, las industrias muchas veces al liberarlos al ambiente, y en las campañas sanitarias y en la agricultura. Fíjense esto que yo les contaba recién de cómo viajan a largas distancias y pueden afectar a personas que están muy lejos. El DDT todavía se usa mucho en África por el tema del paludismo. Y los principales interesados que no se usen más no son los africanos, son los europeos. ¿Por qué? Porque el producto viaja por el ambiente. Ah, claro. Entonces, los europeos están haciendo grandes campañas en África. ¿Para qué? Para buscar otros productos. En principio porque serán cuestiones filantrópicas y son buenas. Pero en segundo porque el DDT les vuela y los afecta ellos. Entonces, la primera cuestión que hablábamos recién de los plaguicidas explorados. Muchos se usan desde hace, como decíamos antes, 40 años. Y acá ustedes van a ver a su pregunta. Usted preguntaba cómo afectan a la salud. ¿No? Y acá está tomado. Cada producto, cada producto químico, el DDT, el cloradino, el Lending, cómo afectan a la salud.